Música 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 ¡Venga a comer! ¿A tu madre de cumpleaños? ¿Cuántos años cumple? ¡Venca! ¡Venga, venga! ¿Que no hay medio de despertarnos? ¡Mamá! ¿Ya no? ¡No, no! ¿Ya le toca comer, no? ¿Y qué está haciendo? ¡Mamá! ¿Ah, que estaba comiendo? ¿Y qué está haciendo? ¿Tú sabes que la hija de tu hermano se toma el biberón dormía? ¿Dormía se lo toma? ¡Dispiértanos! ¿Y cuando está dormía, se lo da? ¡Venga, venga! ¿Depside qué fue? ¿De acuerdo? ¿Depside qué fue? ¿Y qué está? A la hora tengo queño que llevo mostrarnos! ¡Guajo en la espalda! Entonces, ¿verdad? ¿Depside qué es? ¿Después tienes halterriz? ¿Usted tiene un pato de leche y un placer cerrado? ¡No! ¡Pcole de língua! ¡Es un pato de lángua! me ha arañado y no me cuento lo bañé ¿ya? ya bebé mira está grabando tu padre ¿qué te está pierde? ¿qué te pierde? ¿qué te pierde? ahí ¿qué? 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 ¿te ha puesto mi pantalón a tú? ¿no? ¿para que hay que preparar este botón? ¿no? mira mira yo te levanto a ti ¿para que las comparas te han abuchado? no 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 Oh oh no ¿Usted va a ser el niño suena? No ¿Aquí? ¿Ves? ¡La entrada, tío! Es que ya no va a hacer la entrada No va a dar la entrada, ¿eh? No va a dar la entrada, ¿eh? Quiero la otra ¿Y yo? La otra ¡Huelo! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Un fiel Carlos! ¡Huelo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cas decía que ¿cumple 70? ¡Nos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!